Bueno, entonces expliquemos de qué se trata para que quede en el video. Ahorita que puso información en la pantalla, tenía que estar en la primera silla y me costaba trabajo leer con lentes. Y empecé a leer. Bueno, entonces expliquemos de qué se trata el médico. Bueno, estamos en el curso de genosis introspectiva de Rubio Mejía en la Ciudad de México. Hoy es el 10 de octubre, si no me equivoco. Ando un poco así en el aire. Y hoy en la mañana, dentro de las dinámicas de nuestro curso, nuestra compañera tuvo una terapia muy bonita. Y bueno, no sé si lo dijo porque yo no estuve presente en la terapia, pero ella tenía problemas de visión, ¿sí lo dijo? Sí, muy bien. Entonces dijo que tenía problemas de visión y se trataron. La cosa es que en ese momento estamos a 15 metros de la pantalla y era una condición en la cual ella no podía leer. Pero después de la terapia, ahora acaba Aurelio de presentar unos escritos en la pantalla y nuestra compañera pudo leer bien sin gafas. Gracias a la terapia. Es así. Gracias. 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 No lo siento. No siento las picazones que sentía en mis senos. En la mañana que llegué las estaba sintiendo. No las siento. El ardor que sentía en la pierna. No lo siento. Pero estoy emocionada con lo de la vista. Bueno, muchas gracias por su testimonio. Estamos en la Ciudad de México. 10 de octubre del año 2019. ¡Gracias!